Amigos, me encuentro aquí en Titulares y Más con los protagonistas de La Doña, Araceli Arámbula, Dana Paola y David Chocarro. Acabamos de ver el gran final de La Doña y qué final de infarto, chicos, de infarto. Por favor, cuéntenme cómo la vivieron ustedes. Ay, pues muy emocionados, emocionadísimos, viéndola con toda nuestra gente, con todo el público, disfrutando también en vivo con los fans. Así que, bueno, pues emocionadísimos. Y gracias, gracias a todo el público que ha estado siguiendo esta historia día a día. Muchas gracias a todos los fans por el apoyo, el cariño, por estar al pendiente todos los días. Y, bueno, de alguna manera, saben que quedó muy abierta la cosa. Entonces, ya veremos a ver qué sucede próximamente. Claro, porque eso es lo que quería saber, porque sí, quedó abierto, habrá la doña number two, un daño número dos, ¿o qué? Dos, tres. Estamos ganando de hacer las tres próximas temporadas. Estamos grabando la sexta temporada. Ya lo estamos preparando. Sí, son como 460 capítulos que estamos programando grabar en dos años unidos de corrida. Mónica y Saúl están casados. No digas eso. No digas eso. Ya sé que, bueno, no te gusta eso. Nos casamos, pero, pues bueno, tuvimos final feliz. No digas eso que ahora es mi yerno. Es mi yerno ahora. Pero qué locura, ¿no? Porque eso, podemos hablar de eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque durante toda la serie no te podías hasta el último momento, porque fue hasta el último momento que te decidiste por la Mónica. ¿Por qué? ¿Qué fue con Saúl que no se podía desprender de la doña? Yo propuse desde el capítulo 50 hacer un trío, pero la producción no quiso, entonces le trajo conflictos al personaje. Yo creo que de verdad trataron de hacer una historia absolutamente humana, genuina y me parece que se acerca mucho a lo que de verdad puede pasar. Basta de príncipes azules, basta de las cosas perfectas. Desde ese lado me parece que se la jugaron bien los escritores. ¿Qué aprendieron de ese personaje? Híjole, yo aprendí bastantes cosas. Es el primer proyecto que tengo tan vivo a cada emoción. Mónica me dejó un muy buen sabor de boca, lo disfruté muchísimo. Fue difícil también y bueno, lo amo y va a quedarse en mi corazón siempre. Te hemos visto en muchos personajes, pero para mí esta fue una de las más, no sé si llamarlo mala, pero realmente... Una villana. Maquiavélica, con la sensualidad. Fue algo diferente para ti. En este personaje que es un proyecto muy importante para mí, pues fue un reto bastante grande, pero la verdad es que me siento muy feliz porque se logró y porque lo disfruté muchísimo. Yo creo que cuando lo disfrutas lo haces con todo el corazón, con todo el placer y eso se transmite y la gente se apasiona. Por eso mismo había la guerra entre los fans que era, ¿por qué pasa esto y por qué? Y le daban duro a chocarlo, le daban con palos, como la mamá y como la hija, óigame, ¿por qué? Y ahorita me encontré en el pasillo. También con la que te tocó, con la que te tocó. Sí, es que estuvo bendito entre dos mujeres. Y este personaje para mí lo gocé, lo disfruté, un reto porque, bueno, pues Altagracia mataba gente, ¿no? Y no es que este... no estaba justificado, simplemente que sufrió muchísimo, esta mujer fue atacada. Y bueno, pues ya vieron toda la historia, espero que sigan disfrutando también en otros países. Y bueno, ojalá que esto sirva también un poquito a todas esas mujeres que han sido abusadas, que podamos colaborar, aportar un poco, decir que no, que se tienen que defender, que alcen la voz y que hay que defender los derechos de la mujer, por supuesto. Totalmente. Eso es lo que se trataba el abogado, ¿verdad? Sí, un poco Saúl a lo largo de toda la historia fue la voz cantante de este gran mensaje, pero después se fue obviamente esparciendo por todos los personajes, cada cual a su manera buscó la forma de hacer justicia, de hacerse oír y de mostrar las diferentes... los diferentes tipos de injusticia y de abusos que hay hacia las mujeres. Para mí lo que es perfecto y lo que vale la pena aplaudir es que una vez más Telemundo muestra la calidad, la gente lo recepcionó, lo adoptó, ahora se viene La Querida del Centauro, segunda parte, y siguen haciendo super series y siguen haciendo cosas de calidad y la gente eso lo agradece. Chicos, los felicito por este exitazo, también felicito a nuestra cadena Telemundo y bueno, estamos esperando a ver qué va a pasar en el futuro. con todos ustedes. Esperemos estar pronto con ustedes en la serie La Doña 2. Tres y la cuatro. ¡Eh! ¡Ya regresamos! La Doña contra los zombies. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre si el Señor de los Cielos está por todas partes.